¿Qué pasa señores y señoritas? Soy Lennart y bienvenido al especial de mil suscriptores El especial de hace un año volví a empezar en YouTube Para celebrar esto, hemos ideado, más bien mi novia, que ella me crease un mundo en el que explorar y descubrir un par de cosas como plan sorpresa Mi novia me ha creado un mundo, tengo miedo Ella me ha pasado el archivo y lo he puesto en un ordenador y vamos a probarlo ya, o sea no tengo ni puta idea de lo que va a ocurrir También quería para este especial jugar con el mod de Rick y Morty Pero como ella me ha pasado un archivo que se supone que ya el mundo ya empezó Entonces no sé si puedo seleccionar a Rick o a Morty, creo que en este caso solo Rick Así que lo vamos a probar y si no funciona pues crearemos al final otro mundo para probar a Rick a ver si puede hacer alguna cosa guapa Así que vamos a empezar Le ha costado mucho hacer este mundo vale Así que vamos a tomarnos el tiempo ahí tranquilito Si podemos elegir personaje Empezar Que coño Ah claro que lo miniaturizan todo A ver todo No, tiene que ser la vestimenta original A ver Wow Y eso, yo nunca había visto esta estructura A ver Rick, que puedes hacer No sé que va a ocurrir aquí Así que sálvame, o sea A ver Examen Rune Rock Ah, he puesto Rune Rock Es mejor que difícil Creo que puedo resolver esto Tú siempre arreglando cosas Rick, a ver Día 12 Debería empezar Con... Curándome Cogiendo cosas Pero... Ah mira, hay carteles Bienvenido a tu primera misión Pasa por la base Y sigue las pistas Ah, esta será la base Wow Mira como me conoce Siempre muero Jajaja Puedo dormir Día 12 Ah, no puedo morir Vale Apuesto Es fije de carne Por si acaso muero Y no quiere que sea de noche Gracias ¿Qué dice aquí? Aquí tienes toda clase de provisiones Para comenzar Tu aventura A ver, a ver, a ver Ok, aquí Oh Voy a cogerlo Uh Vale, perfecto Open chest Booster shots Mmm Esto no me está gustando Esto es para curarme Open skin Oh, Dios Esto que es Hay cosas que ni siquiera había visto Dardo 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 Dardos O dar 3 A ver Uh, boomerang Esto sí que no usaba Knight armor Marblesuit Yo creo que El marble suit scale Yo Madre mía Football helmet Este sí me lo pongo O este Basel helmet No sé cuál es mejor Así que Eh To the seat crown Que no sé Es que no sé qué No sé para qué Son estas cosas A ver Yo creo que Este es muy difícil De conseguir Por lo de las camas Que suelta el El dragón Y este cofre Joder Ahí está lucido Saving Día 13 Vale No es martes 13 Vale Voy a probar esto Weatherpane Me lo voy a llevar No tengo ni idea A ver qué comida Me ha dejado aquí Oh Scale Guacamole Mira como Esto es más tú A ti te gusta más El guacamole Que yo Bueno el aguacate En particular O sea que esto Me lo voy a llevar todo Vamos a ver Comemos Y nos vamos de aventura A ver dónde vamos Oh Jester Jester ¿Dónde está Jester? Jester ¿Y por qué tengo esto aquí? Bueno Vamos a ver Si ya estás preparado Avanza a través Del camino de piedra Me gusta la carita Como No sabes Lo que te estás metiendo A ver El camino de piedra Es este Caquita ¿Por qué? Hay caca aquí Algo me huele A chabuquina Jester A ver O sea que quieres que siga El camino de piedra ¿No? ¿Por qué quieres que recoja Tanta mi mierda? Oh como huele A ver Creo que este casco Oh Oh Que ahora ¿Qué tal? Camelo ¿Puedo darlo? Caca What? ¿Puedo de pasca? Stay near fire A ver ¿Qué dice aquí? Fuera Use gadget Espérate ¿Cuál es? Espérate No quiero usar esto Porque al molde Estoso lo que es la Esto A ver Espérate Deja esto aquí Ahora coge la linterna Oh que guapo A estos simpáticos gorrinos Les encanta la luz Eh ¿Qué es eso de allá abajo? Guos de pascua What? Ah Sorpresa ¿Qué? Monster jerky ¿Pero qué quieres que me lo comas? Se lo ve Uh Esto me lo llevo Voy a dejar esto Porque creo que no se va a hacer de noche nunca Uh Esto me lo puedo comer No ¿Qué dices tú Rick? A ver There's no room Place in my pockets Voy a Voy a dar Quiero Quiero que me sigan ¿Vale? Quiero que me sigan uno A ver qué pasa A ver ¿Qué dice aquí? Ah Examen Direction Este parece Un buen sendero Para ir Con amigos Nada Vamos a darle todo esto Todo esto Cuidado Que si le doy demasiado Si comete un meló Sigue en la luz ¿Verdad? Oye Te lo has currado A ver Sigue Oh Que guapo Que guapo Oh Es que No puedo entrar Venga Para aquí Venga 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 para aquí Oh shit Bueno Solo puede entrar uno ¿Y esto? Vale Entraron todos Perfecto Castelito A ver Cuidado por donde pisas ¿Qué es esto? No light dark ¿Dónde está el tentáculo? ¿Dónde está? ¿No hay más? Joder puta Venga Un, dos Esquive Un, dos Esquive No, 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 no No, no Esto me protege ¿No? Dios Espérate Que pongo Eh ¿Qué pasaste? Esto está súper chungo A ver Espérate Cuidado Cuidado Ah Para eso me diste los tardos ¿Verdad? ¿Y dónde están mis tardos? Volvemos a base Dejé la mochila en base Tío En serio Fuerte imbécil Pues nada Vamos a ver si con Espérate Vamos a equiparnos Con otra cosa A ver si hay algo mejor El casco Es que esto me ve Como un escudo Es que guapo Esto debería quitarmelo también Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar Comida La comida yo creo que era para los cerdos La luz no me hace falta Vamos a ir Lo chester está muerto Descansa en paz Y vamos a ir con dardos Y vamos a probar Esto Que seguro que me da un montón de fuerza No quiero Bueno es que no sé ¿Qué hace esto? Vamos a ver ¿Qué hace esto? Marble suit Me voy a poner Oh yeah Yo creo que el marble suit Es bueno Pero claro Pesa Así que A ver ¿Qué pasa si te uso esta? A ver Lo siento mucho Me cargué Tu querida Señal ¿Me meto dentro? Espérate ¿Qué pasa si me meto dentro? ¿What? Si no puedo romper Bueno a mí no me hacía nada Eso es lo bueno Necesito unos nachos Para este guacamole A ver hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga aquí Venga aquí A ver No sé si te presento algo ¿Qué pasa si te vas a darlo? Vale Vale A ver Serán Serán No sé ¿Quién invitado? Aquí pues tengo un spawn A ver ¡Pum! ¡Esta hay! ¡Esta hay! ¡No! ¡No quiero hacer una peli japonesa! ¡Va ahí! Yo Aquí quería que yo muriese Mira Dos, tres Aquí Lo mal que tengo estos guardos ¿Y más? Pero espérate ¿Cuántos pusiste aquí? A ver No me voy a llevar el cofre Porque eso sería trampa Cogerlo e irme No Tengo que cargarlo todo A ver ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Qué hiciste aquí? Piensa Rick ¿Dónde está tu Morty? Bueno lo necesita Ya está ¿No? ¡No! ¡Joder! ¡Macho! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ya está! ¡Joder! ¿Cuántos hay aquí? ¿Ya está, no? ¿Ya está? Tengo miedo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vale, sí Por aquí vamos bien A ver por aquí Ahí es por aquí ¡Vale! ¡Si! ¡Vale tú! ¡Eh! 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 ¿Ya está? ¿Ya está, no? ¡Joder! ¿Me queda uno? Oh Vale Vamos a llegar aquí Con el... ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! Vale ¡Busosot! ¿Eh? Ah vale, esto es para que yo sea más fuerte, como un chute de la harina, pero como bien conoce bien, necesito recuperarme un montón, esto es una lección de usa armadura, no vayas a lo loco, ya me he cargado todos los monstruos de aquí, han caído muchos cerdos, y no sé qué puede salir de aquí, lo único que he visto es que plote, pero no sé. Galletita, esta que es mi recompensa, martillo, cerveza, hot cocoa, me voy a curar, me voy a curar, oh, oh, yes, sugar cookie, oh qué guapo, qué guapo, qué guapo, Dios que no sabe cómo construir estas cosas, esto parece solo eventos de navidad, espérate, yo de esto tenía que compartirlo con mis suscriptores, no, ah, qué guita, uh, me lo he cogido entero, oh, qué guapo, me ha gustado mucho el mapa, es chiquito, pero esto cuesta, esto cuesta hacer estos mapas, me acaba de cargar tu mundo sin querer, perdón, no sé por qué lo hice, inercia, por recoger un suministro o algo, no sé si esto significa que una vez que me haya cargado eso, puedo avanzar por aquí, no sé, a ver qué hay por aquí, parece muy, eh, hay ovejitas ahí, eh, una veja, eso no me gusta, eh, a ver, Dios, cuesta romper el muro este, eh, a ver qué hay por aquí, oh, oh, qué pasa, hola, qué, 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 estás contento de verme, son mis suscriptores, están contentos de verme, eh, coño, eh, qué, 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 qué por aquí, qué. a acelerarlo, pero donde va, se fue, que coño, ostia que guapo mira todo esto que contento, aca de re que es no, joder, que guapo, no se si hay algo mas adelante, es que no se, a ver que dice el cartelito, a ver, a ver, al revés no, ah, ah no, esta vacio, a ver un cartel vacio, esto que es como el cupo, solo pueden entrar mil ovejas, mil ovejas, no puede entrar nadie mas, jajaja, yo no se si esto es como un fallo o algo, pero a ver que guapo, pues chicos yo creo que este es el final, que guapo eh, me gustaría, me gustaría, no se, dedicar una sección o algo en el que yo pueda crear mundos y ustedes lo puedan jugar o ustedes me creen mundo, yo que se, no se, podríamos hacer algo de esto, esto me gusta un montón, osea, descubrir cosas, hacer mini aventuras, esto, esta increíble, eh, muchísimas gracias a mi novia por haber hecho este mundillo, fue idea de ella y la verdad es que me encantó, muchísimas gracias guapa, y muchísimas gracias a todos mis suscriptores y todos los que me están siguiendo y están formando parte de esta comunidad que estamos haciendo, eh, no se si lo dije, pero empecé otra vez en youtube hace un año, con el 9 de octubre, espero que se suba hoy este video en el que volví a empezar, eh, Don't Starve Together, y la verdad es que me lo estaba pasando de putísima madre, muchísimas gracias a todos por estar por aquí, espero que os haya gustado el video, comentad, like, y muchísimas gracias, así que nada, a cuidarse, adiós